...nosotros, Pablo Mancilla, de Mancilla Proyectos Inmobiliarios. Porque la pregunta, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Adrián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes ahí al equipo. Hablando del sol, como decías vos, es dos grados. Yo estoy al sol acá en este momento frente a la obra y puede ser dos grados, puede andar también. Uno, dos grados, sí, sí, porque no se siente tanto. Frente al solcito, es verdad. No se siente para nada. No se siente para nada. Está un poquito mejor. La primera pregunta tiene que ver con eso. Hay que invertir, tengo pesos hoy, ¿se puede invertir en un departamento desde el pozo? ¿Conviene hacer eso? ¿Con qué monto tengo que empezar para decir, listo, empiezo a tener mi casa propia? Buena pregunta, Adrián. Sí, realmente conviene, a ver, uno dice, bueno, vos estás construyendo, obviamente, ¿qué vas a decir? Pero objetivamente, nosotros estamos haciendo unidades pequeñas donde vos necesitas tener tu casa propia, como decís vos, Adrián, y con 12.000 dólares ya estás teniendo tu casa. Y 12.000 dólares es mucha plata. Nos hicimos subestimar un dólar, es mucha plata, pero con 12.000 dólares, que es precio boleto, digamos, para entrar a comprar, y después pagando en pesos, ajustados por CAC, el famoso índice de la Cámara de Construcción, en pesos, compraste tu casa y estamos hablando de cuotas, también, son bastante altos porque estamos hablando de 350.000 pesos, 400.000 pesos, pero no llegas a 1.000 dólares. Entonces, es bastante accesible y vos te estás capitalizando en dólares porque el inicio en el boleto, que es parte de la tierra, la pagás en dólares, pero después estás pagando en pesos. Entonces vos te capitalizás en dólares y al final de cuentas tenés una propiedad en dólares pagada en pesos. Sí, sí, sí. Y sí, es bueno, es muy buena, es una muy buena opción, siempre y cuando no tengas el apuro de tener que mudarte ya, de poder esperar, por lo menos, la etapa de la obra, que son 20, 24 meses. Qué bueno lo que dijiste, ¿no?, del tiempo, 24 meses, ¿no?, alcanza para, en un proyecto que empieza desde cero, como, por ejemplo, el de Estados Unidos, el que estás armando ahora, ¿la calle en Estados Unidos o me estoy errando? Sí, sí, Estados Unidos, entre masa y virulinear, Independencia de Oedo, dos cuadras, pleno Oedo, pleno Oedo, linda zona. Bien, ¿y de qué tiempo estás hablando? 24 meses, posesión, pero ya puedo empezar a ver cambios en el edificio, ¿desde cuándo, por ejemplo? También es buena la pregunta. A ver, cuando uno va a ingresar en Pozo, como se dice, tiene que ver en qué etapa está jurídicamente y municipalmente también, porque uno dice, bueno, a ver, ¿te moriste? No. Bueno, entonces, ¿ingresaste los planos? Sí, hace dos meses. Bueno, entonces no tenés 24, tenés 30 y pico de meses, porque los planos, por lo menos, tardan para ser aprobados siete, ocho meses, que es lo que nos tardó a nosotros. Entonces ya tenemos casi un año ahí, o sea, ocho, nueve meses, más o menos, es un año casi de la etapa previa principal, digamos, de papeles, ¿no? Es un montón, porque ya no proyecto dos años, porque el proyecto en sí, materialmente, estamos hablando de una obra de 2.500 metros, que es una obra de mediana, mediana, una obra chica, estamos hablando de 1.000 metros, siempre hablando de metros totales, ¿no? Sí, sí, sí. Y una obra mediana, 2.500 metros, ya una obra a grandes, o sea, de una escala ya superior a 5.000 metros, es una obra ya grande hacia arriba, o sea, pequeña, mediana y grande. Sé que en tu equipo tenés una abogada número uno, pero ¿qué seguridad tengo que buscar para comprar desde el pozo? Ya que vos tenés un equipo que te respalda, pero ¿qué me tengo que fijar para decir esto va en serio, esto no me va a estafar? ¿Qué tengo que mirar, Pablo? Bueno, eso es bueno también, porque hay mucho, a veces sin querer, ¿no? No se estafa, pero bueno, se patina, se resbala y uno se tropieza en el proyecto. ¿Cómo estás fondeado? A ver, ¿cómo vas a fondear la obra? ¿Cómo vas a financiar tu obra? Exacto. Y ahí cuando el tipo dijo, eh, que te estudió mucho, ya ahí tenés que pensar, porque no tiene idea ni cómo va a financiarse la obra, entonces es un problema. Ahora, si te dice, no, yo ya tengo vendido tanto porcentaje, por lo menos un 30% del edificio, ya ahí es otra cosa. Ah, bien. Porque ya tiene un 30%, vendido un 40%, ya estás hablando de que tenés todo el hormigón, por decir algo, todas las losas, y gran parte de la obra fina, que sería suestería, carpintería, y ya es otra cosa. Claro. No es lo mismo que decir estoy en cero. Pero bueno, primero, ¿cómo vas a financiar el proyecto? Después, bueno, ver con quién, o sea, quién es el arquitecto, quién es el contador, cómo va a ser la parte, toda la obra. Arquitecto, contador, el fondeo, el porcentaje del edificio que está vendido, que está promocionado, todas esas cosas las tengo que anotar, o cuando voy a escuchar la charla, prestarle suma atención. Sí, totalmente, totalmente. Dónde está, bueno, después cómo están los papeles, o sea, si el proyecto fue, muchas veces uno se va a encontrar, el abogado le va a decir al que va a comprar, digamos, un informe de dominio en el registro de propiedad de muebles. Sí. Y para ver quién es el titular de la tierra, quién es el titular del proyecto. Bueno, ahí a veces te vas a encontrar con una hipoteca en primer grado, y que no se asuste la gente que está comprando por primera vez, se asusta a veces. Hay una hipoteca, hay una hipoteca, no. No, está bien. A veces la hipoteca es garantía de los metros en canje de la tierra. O sea, al propietario yo le prometo metros, y qué garantía le doy que le doy a esas metas. Bueno, una hipoteca a favor de ellos, como creador hipotecario, si uno no cumple, tienen de nuevo la tierra. ¿Se entiende un poquito el concepto? Y, por ejemplo, pregunta que nos llegan, ¿no? ¿Me descuentan del sueldo la plata? ¿Hay un porcentaje que me descuentan del sueldo o yo directamente voy y pago esos 300.000, esos dólares de cuota o esos pesos de cuota? No, no, el proyecto, la sociedad, sea una SSRL o una sociedad anónima o un fideicomiso, tiene una cuenta, una cuenta bancaria, donde puede pagar en esa cuenta bancaria, hacer el depósito, transferencia, o pagar en efectivo. Eso como... Pero no, no, del sueldo no se toca nada. Digamos, al comprador no se le toca el sueldo. O sea, no se ingresa a la cuenta y se le evita el sueldo. ¿Puede hacerlo a través de un débito de su cuenta? Puede, pero no es la idea. La idea es que pague por transferencia de depósito o en efectivo la cuota. ¿Quiénes son el público al que va a la punta un departamento de este estilo, Pablo? ¿Qué público es? ¿Una familia? ¿Alguien que está empezando? ¿Un matrimonio, por ejemplo, sin hijos? ¿Para situarnos más o menos en qué público puede estar apuntado un proyecto inmobiliario así? Te voy a responder la pregunta con el DNI de los... ¿Con el número? Con el DNI. 30 millones, 30 millones, 35 millones. Gente aproximadamente de, en el orden de los, a ver, 30 y pico de años. Claro. Gente joven, ¿por qué? Porque esto, volvemos con esto, ¿no? Un producto, digamos, que es un producto chico, o sea, estás hablando de propiedades de un bono ambiente de 40.000, 37.000 dólares. Más o menos, en esta etapa, ¿no? Entonces, una persona que más o menos trabaja en una situación de relación de dependencia, capaz que gana, no sé, 700.000 pesos, digamos, en un cargo bancario o algo de eso, entonces es como que de alguna manera tiene un remanente quizá de 300.000 pesos, como para poder... Poner, sí. Si no es soltero, ¿no? Sí, sí, sí. Contando en pareja, ¿no? Casado, una familia, ya una persona casada, ya no tiene que ganar otro, tiene otro ingreso. Pero bueno, entonces ahí es como que destina, o sea, juntó unos dólares, claro, en estos años y de pronto con esos dólares y un poquito que saca de su sueldo, puede ir... Oh, si tiene un negocio también, ¿no? Siendo relación de prensa, con un negocio, una persona independiente que gana más o menos un millón y pico de pesos. Sí. Siendo soltero, estando en pareja, o proyectándose con 30 y pico de años, puede también acceder. Bien. Y después es el inversor final también. Ajá, a ver. Ya te digo, y yo tengo inversores también, gente que, por ejemplo, de 60 y pico de años, que ya viene invirtiendo con nosotros hace años, y este también, ese ingresa también como un resguardo, no para él, sino ya como una inversión. Para hijos, claro. O para los hijos, para los nietos, tal cual. Sí, tal cual. Las últimas dos preguntas tienen que ver con miedos. ¿Con qué miedo se acerca la gente? ¿Con qué miedos, con qué preguntas, con qué temores se acerca la gente a preguntarte? Y el otro miedo, el país, la coyuntura, que también te lo deben preguntar, ¿no? ¿Con qué miedo a un año de elecciones? ¿Cómo se vive una persona que apuesta por el país, que apuesta por el emprendimiento, que apuesta por vivir acá? O dos preguntas en una, te dice, Pablito. Sí, sí, está buena la pregunta. Los miedos son, a ver, no debería tener tantos miedos porque esto ajusta, bueno, sí, y de pronto los precios van aumentando. Esto ajusta, las cuotas se ajustan por el índice de la Cámara de la Construcción. Sí, la CAC. Claro, el famoso CAC. Entonces, el miedo puede llegar a estar en decir, a ver, la cuota se va muy alta. Y bueno, yo te digo, mirá, los últimos meses, el índice fue del 5%, del 6%, del 4%. En algunos casos, si no, muy atrás fue del 3%. Entonces, como que acompaña un poco el índice. Esto es por bimeste, ¿no? Como la vida, como ir al supermercado, comprar leche, pan, fideos, más o menos te aumenta como eso. Tal cual, un poquito menos, quizás, pero muy poquito menos que la inflación real. Claro, porque la inflación de este mes es 6%, entonces esto es menos todavía. Claro, ese fue el que pasó, si no me equivoco, fue el 5,6. 6% y te hicieron precio ahí con el INDEC, ¿no? Hicieron precio ahí, me parece que hubo un dibujo electoral. Pero bueno, esa es opinión de Adrián Filinich, ¿eh? Opinión de Adrián Filinich. Claro, no, pero está buena la pregunta porque también, a ver, pensemos, si a mí no se me ajusta también, no puedo ajustarlo por ese índice, tampoco me ayuda a poder construir, porque me quedo atrás con los números y yo la idea es construirlo. Entonces, si yo me quedo atrás, si uno se queda atrás, es difícil. Pablo, muchísimas gracias por esta nota. Mansilla, proyectos inmobiliarios. Entonces, para asesorarse, para asesorar a gente, para dejar de tener miedo, preguntarle, tiene un equipo de profesionales, abogada, contador, bueno, todo lo que nombró él, trabajando atrás, a uno le da seguridad cuando habla con este tipo de personas. Además que se enfrenta a los medios, ¿no? Que da como diciendo, che, escúchame, acá están diciendo que labura, que tiene gente, ¿no? Entonces, uno suma confianza que en nuestro país la palabra confianza está bastante bastardeada. Pablo Mansilla, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande a todos. Un abrazo grande. Pablo Mansilla, de Mansilla, proyectos inmobiliarios. ¿Qué hacer con los pesos? Tengo pesos, tengo algunos dólares. Bueno, esa fue la inversión de hoy en Ciudad Humana.